yo aquí mirando al rex en plan de a ver los dos tenemos sed los dos estamos bebiendo seamos amigos también te dice hacia qué no hay hay eso de que habido por ahí sí que es un dinosaurio a ver dónde estaba el agua y por ahí abajo me ha visto mira dónde se ha entrado hola muy buenas a todos y aquí estamos en otro vídeo de isle que no lo he jugado desde hace un montonazo de años que por cierto esto va a ser un vídeo en plan nueva toma de contacto porque no lo juego desde hace años no me acuerdo de casi nada vamos a coger un gallimimos un herbívoro no quiero coger ahora un carnívoro porque tendría que ir a atacar buscar persas y tal busco pues con esto a lo mejor es un poquito más fácil de sobrevivir y vamos a ver porque ya digo no lo jugaba desde hace un montón de años la visión nocturnas con la n lo malo es que se está haciendo de noche y de noche siempre se ve todo bastante más oscuro es lo que tiene la noche de día se ve todo más bonito y se ve mejor porque aquí voy a tener que poner la visión nocturna y con esto pues se ve un poco raro parezco el dinosaurio del diablo que por cierto no tengo ahí en el interfaz gráfico no me sale la comida y la bebida se ve que hasta que no empieza a bajar no me aparece tormenta hay clima puede llover aquí estaría guay por cierto el servidor está petadísimo habían como ciento 116 personas de hecho hay en este servidor que te juegas a que no me encontré ninguno y me muero ahí sin hacer nada a vale y aquí me pone soy un gallimimos juvenil no tengo nada roto no estoy sangrando la estamina que tengo la comida y el agua al 75% vale claro porque no he puesto ningún nido a vale te ponen las coordenadas del nido ya ves tú qué tecnología tenía los dinosaurios esto es mi tamaño con respecto a un humano y huellas de dinosaurio me las marca aquí claro no sé si es buena idea porque yo soy un herbívoro y si lo sigo a lo mejor me encuentro con un carnívoro de hecho a lo mejor si supiera un poquito más de dinosaurios sabría de que de cuál es huella esto vale de todas formas creo que ya perdí por ciento voy dejando ahí yo también voy dejando huellas si fijaos mi huellecita yo también voy dejando huellas eso es eso es la luna mira la luna a través de la vegetación chaval a ver que toda la visión nocturna o mira cómo mola chaval he oído alguno por la izquierda será de las huellas que he visto antes que tampoco sé cuánto duran las huellas no sé si duran si duran cinco minutos pues ya sé que ha estado más o menos recientemente que por cierto me acuerdo también de la primera la primera partida de todas por ahí hay un dinosaurio que está muy cerca la primera partida de todas que hice hace un montón de años la primera que subí al canal llevaba un herbívoro y me acuerdo que no había todavía no habían implementado los arbustos que se pueden comer y comías árboles te ponías un árbol apretabas la e y te comías un árbol es un bichito ahí de medio metro se comía un árbol de cinco metros y tú bueno con esto ya tengo para la cena por allí veo agua por allí por el fondo espérate que me voy a morir de sed y de hambre antes de haber encontrado nada que comer el gallimimus que vivió durante una noche ahí ahí que se ha caído de la derecha había una luz eso es una construcción humana sí que me acuerdo que ya la última vez que lo jugué ya habían construcciones humanas y tal pues ese habrá metido cosas nuevas mira 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 esto se puede comer que pasa pero que mi gatita también quiere comida todavía no es la hora aún queda un poquito o mira 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 mi estómago como como se llena de felicidad a ser me voy a morir de sed ya verás tú aquí hay más plantas pero no agua de comida ya voy más o menos bien la música de tensión de repente dark souls que ha pasado va a aparecer un rex de detrás del arbusto me había acojonado ese ruido creo que es vale no ese sido yo mismo que me estoy muriendo de sed me voy a morir sabes que es que tiene sed cuando empiezas a ver sangre por el borde de los ojos eso es sed aquello que me marca allí en blanco esos apesos agua vale si esa vez parece que no es bueno no sé si no es claro que como se ve así no sé si lo está a 100 metros o a 10 kilómetros bueno si me lo marca porque lo he olido supongo que será porque es bebible no no hay un muro entre el agua y yo no voy a morir pero que por un barranco tiene que nada quien ha puesto un barranco aquí bueno estoy pero mi personaje está como flor si se ha bogeado agua agua bebe no no este agua no se puede beber no este agua es salada no se puede beber la que se puede ver es la que está allá arriba el gajimimus que no triunfó en la vida es una presa he muerto maldita agua es aquí está lo de los humanos pero los humanos no está disponible no sé si es porque se desbloquea a lo mejor de otra forma o porque de momento todavía no están me molaría aunque fuera sólo verlo sólo con ver esa parte de los humanos y llegar vivo ya me conformo y ahí hay comida y eso también a mi rastro chaval rastros hoy es soy el dinosaurio fantasma motorista fantasma chaval eso soy por aquí se me ve que te cagas desde cualquier lado de la montaña como venga un carnívoro si es como una especie de refinería una fábrica y tal y tiene en la chimenea con lo del fuego pero me ahora he spawneado en un sitio en el que tengo aquí agua porque eso de ahí es agua salada he spawneado justo aquí que tengo aquí un laguito al parecer aquí por lo menos vamos a poder sobrevivir un poquito y ya más durante el día que ya se ve porque antes durante la noche la verdad es que no se veía casi nada es aquí es aquí es aquí aquí es ha parecido ver algo que se movió por ahí arriba agua agua aunque ahora no me hace falta pero es igual sólo por lo que me ha costado antes vamos a disfrutar del momento y vamos a ver si por aquí tengo comida lo que también me molaría llegar a adulto y así pues ya soy más grande y supongo que ir más rápido también hay comida también este es el paraíso este es mi pequeño paraíso ah no 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 es comida son huellas de dinosaurio son huellas de otro dinosaurio es de parece de un triceratops o algo así no me las doy de listo sabes y pone aquí música de repente y jurassic park bienvenidos a jurassic park y a ver si encontramos algo ahí por arriba de la montaña y tendremos buena vista supongo esto además tiene pinta de ser un extremo del mapa o sea que es para unir en un extremo del mapa pues nada vamos hacia la montaña imagínate despeñarte por ahí arriba riders republic con dinosaurios con una bici empezó a bajar con la bici por la montaña bueno yo soy muy optimista pensando que a lo mejor puedo escalar esta montaña me voy a matar ya verás me voy a matar pues a lo de antes voy a avanzando en plan soy un espíritu el espíritu de las películas que van dando ahí se mueve los pies pues igual porque se me gasta la estamina si no estoy moviendo las piernas qué brujería es esta vamos a comer aquí por lo menos si es spawneado en una esquina del mapa la esquina letal bueno vamos a ver si desde aquí arriba vemos algo claro luego esto ya lo que mola también es hacer tu como manada puedes hacer un grupo de dinosaurios pones huevos algún amigo o quien sea u otro del servidor puede spawnear en tu huevo y spawnea como la especie que eres tú no si llegas a rex por ejemplo y eso ya empieza a molar pues bueno esto como ya he dicho era una primera toma de contacto en la que seguramente no consiga grandes cosas en la vida a ver por aquí habrá alguna zona de agua vale aquí bueno de comida tengo un montón y de agua aquí comida hay a full porque sí que me acuerdo de las partidas que hacía hace tiempo que bueno al final ya te conocías el mapa y vas directo a las zonas de agua pero es que si no te lo conoces vamos es facilísimo morirte de sed porque no aguantan mucho sin beber eso sí mira ahí está lo de la torre que hemos visto antes lo vamos a intentar llegar hasta allí si allí no hay agua y nos morimos bueno por lo menos habremos visto una construcción humana que la vez que hace un montón de tiempo que desde la última vez que jugué que no las encuentro y cada lo que tienes que creo que cuando corres también consumes más agua pero bueno yo quiero llegar rápido llegaré medio muerto pero llegaré no es verdad me acuerdo si callas de cierta altura te podías romper una pata y vas ahí como cojeando que también se podía fingir había un botón para fingir cojera mira qué prado más bonito aquí para hacerse una casa rollo rust dinosaurios construyendo casas yo lo veo no se ha hecho nunca ese juego yo creo que es una buena idea aunque si no se ha hecho nunca quizá por algo será pero imaginaos un rast pero eso eres dinosaurios está la refinería eso no no voy a poder cruzar eso no antes vale antes he muerto allí abajo que era spawneado al lado de las de las dos torres de mordor estas vale pero mira ahí hay como una especie de puerto y la refinería y allí hay sí que sí que hay agua allá así eso nos vamos a vamos a ver si encontramos alguna otra zona porque habrán ostras allí hay una especie de cúpula gigante un río hostia va bastante rápido por cierto y un río es agua dulce que yo sepa que yo sepa con lo cual ahí sí que voy a poder beber a que vaya es una carretera o una línea rara del mapa igual se me lleva la corriente y caigo por la cascada lo cual sería una muerte más que digna claro que si también hubieran humanos me imagino un humano de un sniperazo a un dinosaurio como el mío lo reventaría de una no yo me veo capaz y hay peces no 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 era un reflejo raro vale nada vamos a acabar por la cascada pero y las risas a no no se me va la corriente impresionante fuerza eso sí no sé si voy a llegar no se me ha acabado la estamina vale tendría que haber empezado a cruzar esto con la estamina a tope porque empiezas a perder oxígeno cuando se te acaba la estamina y vas por el agua flotabilidad máxima por cierto no me estoy mojando ni la panchita bueno el ombliguito me lo estoy mojando pero poco más a ver no no se puede beber este agua que me estás contando si es un río esto tiene que ser agua dulce comida vale pues vamos para allá ella y ahí sí que hay agua vamos a sobrevivir tormenta aval se está haciendo tormenta pero lo que he dicho antes puede llegar a llover igual es que se nubla un poco y cambia la iluminación por cierto el río se ve mágico que está pasando vamos a alimentarnos aunque bueno de comida estamos bastante bien pero bueno ahí abajo tenemos un laguito ahora recuperaremos la bebida aquí dinosaurio todo feliz por el prado hay algunas zonas del mapa eso ya pasaba antes hay algunas zonas del mapa que gráficamente se ven muy bien como esto de aquí que mola mucho como se ve y había otras zonas del mapa que se veían bastante más 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 regular eso de que he oído por ahí sí que es un dinosaurio a ver dónde estaba el agua sí por ahí abajo sí claro ahí como es agua hay más dinosaurios y espero que me dejen beber sin matarme o por lo menos dejadme beber y ya luego me matáis no quiero morir con cel por favor al laguito chicos tormenta pero no llega a llover no es como amenaza vale bueno chicos vamos a beber o nos van a comer eso es un rex un rex o un carnotauro ahora mismo desde aquí no lo veo es un re es un rex ¿no? hola rex no me vas a hacer nada ¿verdad? mira no puedo beber como que no puedo beber ah sí me está subiendo el agua ah sí 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 yo aquí mirando al rex en plan de a ver los dos tenemos sed los dos estamos bebiendo seamos amigos y vamos con la cascadita él bueno ahora estoy recuperando esta mira también porque el de en cuanto a velocidad supongo que tendrán más que yo se va no no es un rex no es un rex esto cuando jugaba en su momento pues hubiera sabido cuál era pero ahora mismo no ah mira ahí tiene carne acaba de comer carne no está viniendo hacia mí no a ver yo soy muy pequeñito para ti y ya tienes carne ahí o sea que no me necesitas comer la verdad es que mola cuando te encuentras con otros dinosaurios mola sobre todo si eres pequeñito además impone vale se va para allá abajo lo de los humanos estaba por allí si no recuerdo mal por aquí va hacia lo de la cúpula que no me acuración de estaba tendría que ver mira porque cuando apretas la cúpula y te dice donde hay agua y bebida también te dice hacia que no hay también te dice si vas hacia el norte o el sur este o es que habrá es el mismo de antes que hace ha hecho como que se va para un lado y ha dado toda la vuelta y ha venido a por mí en plan hay triquiñuelas chaval triquiñuelas pero bueno por lo menos me ha matado un dinosaurio grande lo cual es por cierto estamos en la zona espérate que ahora está aquí en la zona de los humanos iba a hacer ya la despedida pero creo que lo del puerto si no recuerdo mal el puerto de los humanos estaba si está ahí abajo pues vamos a verlo vamos a verlo y además y lo otro lo de la refinería o lo que sea estaba por allí arriba pues mira vamos a ver lo de los humanos otro dinosaurio por aquí hombre no dejadme vivir otra vez la música del dark souls maldita sea ahora aparece voz música de voz sonando huevecillos encogiéndose proceden a encogerse ahí está lo malo es que ahora justo se está haciendo de noche maldita sea suena a herbívoro no sé por qué eso ya suena a carnívoro el carnívoro es como más grave puede ser en general y el herbívoro es más y si están se están hablando el uno al otro a estar allí es un sí que es un carnívoro carnotauro rex o el que me ha matado nomás por el esquí desde aquí no lo veo pero fijaos que está ahí en el tejado dando vueltas a ver señor rex o lo que sea sé que posiblemente tenga hambre pero yo tengo curiosidad y la curiosidad mató al gallimimus chan 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 él me verá desde ahí claro porque no es no es visión por infrarrojos o sea no es que a mí me vea brillante y si estoy aquí en la zona esta igual estoy camuflado y no me ve aquel de allí sí que se ha oído potente aunque si se pone a hacer lo que está haciendo que está ¿qué? interferencias en mi visión nocturna ¿han puesto inhibidores? no voy a llegar aquí de noche ¿hay luz dentro? no lo sé me ha visto no mira por dónde se ha entrado señor no maldita el mío me quedo aquí y no me ve maldita sea pero bueno por lo menos he llegado a ver la parte esta de los humanos creo que de momento este vídeo va a llegar hasta aquí más adelante ya mira voy a llegar y ver más cosas o cogerme un carnívoro y ya cuando controle un poquito más el mapa y ya iré a cazar pero bueno si os ha gustado este vídeo esta primera toma de contacto otra vez ahí contéis le dadle a like suscribiros bueno pero en los futuros vídeos estoy viendo como me está comiendo mis intestinos por cierto y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah